Dale Este se remueve Y dale, dale, boca Y dale, dale, boca No, no vamos a querer la mierda ¿Te imaginas que caemos en picados? Amigos nos picamos, alto clip Amiga, amiga De Power Ranger, bro El es Ekox, el es Lacerdance Mi nuevo compañero de piz De ruta ¿Vos crees que tiene futura la relación Osku y Romina? Vos como amiga de Romy y amiga de Osku A ver, la aposta ¿Vos crees que Osku estuvo bien en la cita? Osea, que la enamoro a Romy hablando de Minecraft Todavía no la enamoro No, 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 tuve charla de amiga con ella No la enamoro todavía Así que le falta a Osku Y esta dificil enamorar a Romina Es una mujer picada Muchos lo criticaron a Osku por hablarle de Minecraft ¿Vos crees que fue? No, ella me divierte más ¡Ah! ¡Culto! Amigo, bienvenido al auto ¡Picado! ¡Full picado! ¡Ah, no es tuyo! A ver que tiene Mateo Guasconi en su auto Uy, que desastre Amigo ¿Puedo abrir acá? O puede haber algo que te comprometas acá Ah, no te ves nada tu Flashé que iba a abrir ahí y iba a ir un kilo de cerca ¡Picado! ¡Ah! ¿Cuál es el auto de tus sueños? ¿El mío? Sí No, o sea, si me compraría ahora un Ford Fiesta tranqui Ah, clave Sí, o sea, con que esté lindo ahí se pueda andar El mío es el Borita ¿El piso? Borita o Bento, todavía no me decido Pero monta mucho los dos Amigo, mirá ¡Picado! ¡Picadísimo este Flash! ¡Ah, no he chispeado, he chispeado, he chispeado! ¡Bueno! ¡Deneme un minuto! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Soy Max! Bueno, ahora me volví a motivar Voy a empezar a comer sano, voy a entrenar ¿Por qué te dicen Mateo Huasconi? Es mi nombre, amigo Pero no, en el colegio no te hablaban tipo de huasca o cosas así Por ahí los pibes virgen, no como vos Y sí, soy un pibes virgen, ¿y cuál hay? ¿Acaso está Marcel virgen? No, amigo Está discriminando a todas las personas vírgenes No creo ser el único virgen del mundo, disculpame No, no, no ¡Eh! ¡Eh! Ah, pensé que me decías a mí lo de flaco ¡Foto! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te re cagaste! ¿Ves que el chon dijo callate flaco? Yo pensé que me decías a mí y después se acercó Mirá el Instagram, mirá Oh, subo una historia con un filtro Oh, perdón ¡Con mi filtro, empe! Subo una historia con mi filtro porque tengo un filtro porque soy importante, disculpen ¡Eh! ¡No, nadie me lo escribió! ¡Eh! Full picado ¿Vos sos picante la Coscu Army? No, no, no Demostralo ¿Eh? Demostralo Páganme las hamburguesas ¡Noooo! ¡Dale! 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 ¡Bes picada! ¡Dale! ¡Me quedo cuánto más! ¡Besas para vos! ¡Uh! ¡Gracias bebe! ¡Me gustó ver! ¡Un chor de naia! ¡Búzica de naia! ¡Toy que eloteo! ¡Tú manda el clavo! ¡Sara Paraneo! ¡CÓMO ME GUSTA EL CHOTO! Igual me gustó como mezcla gris ¿Qué opinas gris? A mí me re gusta el gris Están diciendo que los pibes A WXL es re picado No, no, al revés Agarro y le digo ¿Cuál es el tamaño más chico? No, este es el auto de mis sueños Así es, así es el lugar de mis sueños No, muy picado este mora El auto de mis sueños Espero que te alcance con 300 Chao, gracias Chao, buenos días Chao Hola Quería llevar Preservativos Y no sé, yo no sé mucho sobre esto Pero supongo que los 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 ¿Azules? No les sé ¿Son buenos? ¿Están 2x1? Sí ¿Pero son buenos? Sí ¿O están 2x1 porque Se repinchan? ¿Ok? Bueno, dame eso 2x1 ¿Qué es este color amigo? Están en 2x1 Alta oferta te conseguí Amiga, te consiguió un 2x1 El auto de mis sueños Este es el Bora soñado ¿No se pinchan? Estos se pinchan fuerte Son los ultra finos, boludo Yo agarré y le dije a la mina Presto no se repinchan Que están 2x1 Bueno, compré preservativos Que nunca usaré Pero Secox Tomá, una caja para vos No, no Tomá, tomá Amigo nunca los voy a usar en mi vida Amigo, confiá Amigo nunca los voy a usar en mi vida Quedatelos ¿Es billetera? Eh, sí Yo quiero que agarres uno Y te lo dejes siempre en la billetera Y esto va a ser la bendición Y tu primera vez te vas a acordar De que Secox te dio tus primeros preservativos Se vencen El julio de 2023 Si no la ponés para 2023 No hay chance Bueno, listo Todos tuyos Tu bendición está acá ¡Oh, Secox me bendice! ¡No voy a morir virgen! Según Secox ¡Eeeeh! Tenés cuidado Mirá el cruzar, brother ¡Eeeeh! ¿Está bien? ¿Qué se sintió tu primera experiencia Comprando preservativos? Eh, bien ¿Nunca habías comprado, en serio? No, y si para qué Si nunca usé Seguí derecho para acá Me voy a usar Dale, dale Toda la guacha zona sur Toda, toda la guacha zona sur Despertaste a todo el edificio ¿Te vas a cantar? Estás rejiente ¿Y por eso? ¡No! ¡Amigo, está el momo en la casa! Bueno, les voy a hacer un house tour Mirá, acá lo tenemos a Secox Acá lo tenemos a Láser Pará, ¿veniendo qué? Bueno, miren Este se está de Láser Dance O sea, el chabón compita al lado Amigo Nice O sea, ¿estás en la ruina? Mirá, gente, que yo estoy haciendo israeli O estás compitiendo Mañana ¿Mañana? No, voy a esperar que termines el torneo Yo estoy re desconcentrado, bro No quiero que pierdas Picada la pasta flora de la Brenda Está como hace una semana ¿Puedo mostrar tu cuarto? Sí Mira, este es el cuarto de Láser Dance Tengo que acomodarlo todo Me voy a venir acá Full picado Voy a venir acá para no estar con Bruno En el escritorio Y el mío como siempre he hecho verga Nunca acomodo nada Pero bueno Ey, Isha, ¿qué opinás de esto? Creo que sí Ah, uh, para ahí Ah, se ve Ey, pero esa remera tiene algo especial Ponela, mirá, acercala a la luz Nashi De la parte de enfrente creo Porque, tipo, ahora yo ya la descargué Por eso Porque tiene que cargar esa remera O sea No la tienen que cargar de esa manera Se carga usándola Pero yo no la usé todavía Ahí es cuando más se nota Sí, mirá ¿Se ve la cámara? Qué ganador No, amigo Picada ¿Se ve? Y cuando carga más Se brilla más todavía Es sana salir dentro de poco Porque la estamos testeando todavía Para que queden épicas Miren quién llegó Frank Easter Hola, amigo ¿Cómo andás? Si no, estoy muy contento hoy Estoy cotizado Soy más fechero Que vos peques y soy pelado Tengo el rapo grande Tanto que difado El puto del pingo Descontrolado Descontrolado Estoy cotizado Soy más fechero Que vos peques y soy pelado Tengo el rapo grande Tanto que difado